Hola, bienvenidos a mi canal, soy WenisMC y en el video de hoy vamos a reaccionar a la primera parte del décimo capítulo de Floricienta en esta sección que se llama Reviviendo Floricienta, perdón, está Garfield y Simba que están jugando, no sé qué están haciendo y con mi gorila y con mi vasito con agua Comencemos el video de hoy y les recuerdo que si tienen ganas de ir a buscar un vasito con té, café o lo que sea vayan, los espero Muy bien, comencemos Les recuerdo, si no vieron el capítulo anterior vayan a verlo porque van a ver algunas cosas que no van a entender El video terminó, el capítulo anterior terminó en que Floricienta, no, sí, Floricienta había metido a Robertita que, bueno, es Lali, Robertita en la mansión porque era una nena que vivía en la calle y como cuando ves un perro en la calle te lo llevas a tu casa y tu mamá te va a matar bueno, algo parecido puede llegar a pasar porque Roberta tenía que ir al baño de noche, Flor le había ido a buscar algo para comer y se metió en la habitación de Federico y se metió en el baúl de Federico y Federico está por abrir el baúl así que vamos a ver qué pasa ¡Maya! ¿Cómo nos salvó la papá? Sí, podría Siempre llevo un frasquito de veneno conmigo ¿Por qué tienes un frasquito de veneno contigo? Nunca se sabe cuándo se puede matar a alguien o cuándo se tiene que matar a alguien ¡Te acabas de beber el veneno! Oh, sí Olviden eso Bueno, está en la cocina ¿Quiere que se la traiga? No ¿Cómo está en la cocina? ¡Uy, Roberta! ¿Cómo te salvaste? Ay, me encanta ese aculchado Es muy rechonchín ¡Es muy lindo! Parecés un jabalí ¡Ale, Simba! ¿Vos cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sos feliz? ¿Nunca te arrepentiste de haberme dejado? Ah, está bueno Raúl Raúl ¿Quién anda ahí? Ay, Dios mío Estoy tan shockeada por verlo a Raúl que me pareció ver un fantasma Un fantasma Un pequeño fantasma Esta la sacó carpiendo Oh, vos ¿Y ahora qué querés? ¿Puedo pasar? Si podés Pero no se puede molestar a esta hora en casa de una mujer sola ¿Me tenés miedo? ¿Yo miedo? No me hagas Deberías ¡Porque esto es un asalto! Ah, era re chorro Reír que se me cae la peluca Mira, no vine a pelear ¿Te mantiene uno de los ratos? ¿No? ¿No que sea una sola vez? Sí, podemos Pero si vos querés conversar conmigo antes me tenés que llamar por teléfono Es que no vine a hablar con vos ¿Vine a hablar con Damien? No, no, no Con Damien, no Está durmiendo Y no quiero que hasta ahora lo molestes ¿Está claro? Está bien decirle que el traje Estos son palillos para la batería ¡Ay! ¡Qué papá amoroso! ¿Qué estás haciendo ahora? ¿El papá adorable? ¡Qué bien! ¿Te queda bien ese look? Dame, dámelo para mí ¿Sabes que estás más brotada que nunca hoy? Sí, estoy brotada porque me da asco con la cara con que mirabas a la yegua de Malala ¡Parecías un equino alzado! ¿Estás celosa? ¿Qué es un equino? ¡Ah, mirá! Justo, justo pausa en una publicidad Eso, eso es estilo Eso es estilo No, no estoy celosa Pero no me gusta que te olvides lo Malala que es mala No, no, creo que es que dije Lo Malala que es Malala Lo dije al revés Pero eso no te quiero decir ¿Te está claro? Entendió, es lo mismo Son sinónimos Malala y Malala Malala no puede cambiar No se puede acostumbrar al cambio ¿Por qué no? Porque es egoísta Porque no le importa lo que le pasa al prójimo Por todo eso no puede Bueno, parece que ya no es así De hecho se mostró muy interesada en la vida de Damián en sus cosas en su educación ¿Perdón? ¿En mi hijo? ¡Nuestro hijo! Me encanta esta canción Ah, me sacaron Bueno, a ver Sí ¿Quién? Vos No, lo que pasa es que me me preocupa a ver si le... Ay, me puso nerviosa me puso nerviosa que arre voy a decir una pelotudez que batió el chocolate secó más o menos la cuchara ahí y la apoyó en la mesa en la mesa ¿Ustedes hacen eso? O sea no lo ponen en no sé como en un platito o en una servilleta o ponen la cuchara a lavar la apoyan en la mesa con toda la leche y el chocolate que quedó en la cuchara ¿Hacen eso? Yo prefiero dejar la cuchara dentro de la taza total no me molesta pero bueno es una pelotudez por eso y sigue batiéndola y la vuelve a apoyar ¡Ay Dios! Encima fue con otra cuchara a ver que lo quedó bueno alegro mi mamá siempre nos preparó era uno de sus mimos preferidos ¡Ay! era impresionante tuvo unos hijos divinos sí son divinos sí pero ella era impresionante esa cara de vos también era una mujer era una mujer extraordinaria y además era una madre perfecta vivía para sus hijos ¿y su papá? ¿y su papá? bien también era muy bueno con nosotros pero era muy duro tenía un carácter muy fuerte le costaba decir lo que sentía era un freezer como usted tiene quien salir está bien papá era piloto le dijo a ver tranquila y él no le dijo nada volar helicópteros ¿sí? sí qué miedo a mí me da esas cosas ¿subiste un bicho de esos? no 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 es apasionante no sabes y lo más maravilloso de todo es que cuando nunca me subí a un avión nunca me subí a un avión ¿vos sentís que te desprendés de todos los problemas y que todo lo malo se queda en la tierra? está buenísimo eso le debe pasar a mi papá entonces ¿tu papá también es piloto? no es marino pero bueno más o menos lo mismo ¿sí? sí y hace mucho tiempo que no lo ves un montón lo que pasa es que yo lo entiendo porque él debe tener que poner mucha agua entre el dolor y él y todas las cosas que pasaron con mi mamá la verdad me marea un poco la situación del padre y de la madre de Flor no entiendo muchas cosas a pesar de que yo bueno esta sección se llama reviviendo florecienda porque yo vi florecienda cuando era chiquita pero era muy chica y no me acuerdo absolutamente nada y no entiendo porque no entiendo cuál fue la relación de la mamá el papá ella no entiendo nada porque el papá desapareció y no le dio más bola que no entiendo no entiendo nada pero bueno cada uno hace lo que puede igual yo sé que va a volver va a volver en cualquier momento va a volver si ¿qué pasa? ahora mira si siga me contando ¿de? si cuénteme de los aviones como volar los helicópteros ¿aviones vuelan? no no helicópteros nada más pero vos sabés que lo más maravilloso es que cuando cuando llegas ahí arriba y tenés todo ese cielo enorme para vos sola es como un niño me encanta y te das cuenta que tenés las nubes ahí al alcance de la mano te das cuenta que ese es el horadero poder y que todo lo demás lo de acá abajo es toda una mentira y vos volás digo ¿usted vuela? no no yo no no vuelo ¿qué es eso? estira los brazos estoy probando a ver ¿cómo es el tema del helicóptero? que las aspas giran así o van una apretada al lado van y vienen son cortitas o largas te das cuenta que así la estás mandando al frente a Flor Flor ¿qué tiene que ver? el tema es con vos tipo hello hola o sea si Fede se entera que Flor es la cantante del grupo la raja de acá en un segundo ¿no pensás? no tenés cerebro nena la culpa es tuya ¿sabés? porque sabés que me pone como loca que no me ambola ¿entendés? y también sabés que cuando se me mete algo en la cabeza no paro hasta conseguirlo ¿qué te pasa? hay alguien afuera me parece ¿alguien quién? no sé fíjate ay Dios acá no hay nadie ¿qué viste vos? no sé era un tipo no sé no ahí tengo la piel de gallina que todo esto era una pesadilla ¿qué te quieres? no soñé con Fede que estaba en un helicóptero como papá ¿qué pasa? que hay un accidente como que tuvo papá no sé no sé lo único que me acuerdo es que no sé porque yo ahí justo me levanté no sé tranquilízate un poco escuchame no dormí en la vuelta no no dormí dale dale yo venía de cama vení no no ay lo entiendo ay lo entiendo porque tuve una época yo que tenía pesadillas horribles todos los días no sé no descansaba nada durante creo que fue como dos o tres semanas pesadillas 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 pero ¿viste esas pesadillas que son todas horribles? una peor que la otra y es como ok creo que hay cuentos de terror que dan menos miedos que mis pesadillas realmente podría haber hecho un libro o una película que se llama que se llame no sé las pesadillas o que se llame muerte en un sueño o no sé que no me dé miedo si me ocurrieron pero bueno en fin ay dios no les pone nerviosa como Federico mira a Flor porque la mira como como re enamorado así como ay sí y es como es como ay Federico si estás tan así tan embobado mirar la flor ¿qué mierda haces con Delfina? es como ah porque ¿sabes lo que hacía mi mamá cuando yo hacía alguna pavada así? me agarraba así con un diario y me decía me iba a saludar cuando era niña me decía nena si me vas a seguir metiendo en problemas te mando a vivir de vuelta abajo de los diarios ¿qué quería decir con eso? quería decir más o menos sí quería decir subí ya mismo al cuarto de arriba y no salgas de ahí ni aunque se caiga el techo ¿me entendiste? subí volá Dios mío tenía carácter fuerte ¿quién? tu mamá no, pero nada era divina una santa nunca una mala palabra un reto una queja un angelito ¿qué tenés? que tengo bigote me muero bueno ¿qué tenés? ¿qué tenés? ¿qué tenés? ¿qué tenés tan especial? espontaneidad espontaneidad me entruja el corazón ¿flor? yo ¿qué está pasando aquí? nada nada yo no podía dormir y bajé y flor me preparó un poco de leche chocolate esa aclaración bien calentita ¿era necesaria? ¿era necesaria decir bien calentita? no no era necesario pero era para que Malala pudiera decir lo siguiente ¿y vos? ¿qué hacés levantada a esta hora, madrina? no me desperté sobresaltada porque me pareció haber alguien en la casa ¿como alguien? ¿qué te dices? ¿un hombre? ¿qué? no, no una especie como de ñomo de enano del chico ¡ay! por favor por favor ¿cómo va a haber un enano acá adentro? ¿qué ocurrencia señora Malala? por favor qué manera de decir no bueno, permiso ¿a dónde vas vos con todas esas frutas? a mi cuarto me agarra hambre de noche wow esas frutas están demasiado brillantes ¿por qué las frutas en la vida real no son tan brillantes? a ver las pintan ¿qué onda? menos mal que los encontré yo y no Delfinita porque si Delfinita lo llegaba a ver así como estaba la verdulera se muere así como Federico querido yo no soy tonta ¿me podés decir qué es lo que pasa entre vos y esa chica? ¿qué? ¿cómo se te ocurre? ¿qué tal? nada pasa ¿qué va a pasar? no me conocí tú te quedas sí, sí, sí claro por eso mismo mi amor como te conozco la verdad que no me imaginé que vos no, no me conoces yo nunca le haría una cosa así a Delfina y menos en esta casa porque acordate bien yo todavía soy un hombre en el patio quizá un hombre con moral y con ética está muy bien muy bien querido disculpame no te pongas así yo por ahí vi no sé veo ñomos viste puedo llegar a ver cualquier cosa así que te pido mil disculpas pero no me vas a negar que la situación era bastante confusa ¿no? depende con qué ojo se lo vea con estos dos mi amor yo lo vi con estos dos ay Robert te hagas así como el corazón por la boca cuando te vi ahí abajo ¿no te dije que el freezer era terrible? ¿ese es tu jefe? sí ay no parecía tan malo como dijiste porque se está haciendo el bueno pero si te agarra te mata ¿para qué bajaste? tenía ganas de hacer pis fui a buscar el baño y me perdí viste como si está acá sabés una cosa y volví al mismo lugar si eres un laberinto sí te vio a la bruja mala del bosque ¿sabías? pero esa fama no no tiene nada que ver decime ¿este palacio es tuyo? ojalá fuera mi vida es un príncipe ¿sabés lo que es? ay qué bueno como en los cuentos ay vos sos la la cenicienta no no vos sos helada buena y loca que ayuda a todo el mundo ¿quién es? vaya me asiento por favor ¿sí qué pasa? es que me asiento un accidente ¿qué? ¿qué pasó? no llegaste al baño creo que decir que Martín tuvo un accidente es como agravar un poco la situación ¿no? porque es como si a mí viene alguien me toca la puerta y me dice no es que no se queda en todo un accidente y yo ¿qué? ¿qué le pasó? me atrapé un auto le cayó un colectivo en la cabeza le llovió un pañal y es como no se hizo pis se hizo pis ¿y por qué mierda se está en todo escándalo y me decís que tuvo un accidente como si lo hubiera atropellado un colectivo? disculpe lo único que me acuerdo es que yo estaba soñando algo horrible y me asusté y y y por hecho ¿qué pasó? ¿te viste le llamaron a un cuento o a un monstruo? no 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 estaba soñando con monstruos estaba soñando con vos soñaba que creo que eso es mucho peor que soñar con monstruos estaba volando en helicóptero como un papá vení por acá no quedate tranquilo ¿sabes? quedate tranquilo estoy acá y está todo bien quedate tranquilo quedate tranquilo shhh ya fue ya pasó voy a intentar de de no volver a hacer este tipo de transferencias pero Fede vos no estarás pensando volver a volar ¿no? ni ahí no ni ahí ni ahí ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? es normal que Flor entre así viene alguien corriendo le dicen que tuve un accidente yo también hubiera entrado así esta vez te defiendo Flor se pasó ¿está todo bien? ¿todo bien? ¿está todo bien? sí sí ¿está todo bien? bueno déjeme que yo siga para eso no, no, no ya, ya, ya me ocupo quedate tranquilo ¿me escuchás? sí no llores ¿está todo bien? perdón yo ni he comido cosas ¿sí? sí en fin ¿es que Flor se puede quedar conmigo hasta que me duerma? sí, si ella quiere miren que a veces hace preguntas estúpidas ustedes siendo tan inteligente ¿cómo lo voy a querer? vení por favor sienta de acá te voy a contar un cuento divino vas a dormir como un rey igual bueno al final del cuento porque viste que la primera parte siento ya la más aburrida al final es la parte donde la Cenicienta empieza a vivir en ese palacio divino y todos la quieren la tratan con respeto y ella es feliz tiene un príncipe enamorado de ella un príncipe divino que la quiere y la trata bien es el cuento más bueno a ver le diría o sea está bien pero ok está bien está muy enamorada entendimos una noche y yo no te amé una fiesta que es muy feliz y una fiesta ¿se nota? ¿y qué pasó esta vez? ¿a usted qué le importa? ¿desde cuándo señorita tiene que dar explicaciones cocineras? chef es insoportable y recién comienza al día ay me encanta actuar hola, Clary ¿cómo? ¿estás todo bien? ¿alguna novedad? pero se está tantísima yo tenía que levantar a todos acá porque ¿qué pasa? no, no, no ¿qué pasa? no, no no levantes a Martín porque no va a ir ¿por qué? escucha, me está muy tenso ¿sabes? y anoche se hizo pis en la cama ay pobre pichono ¿y por qué pasaba esa percansa? no sé porque yo creo que es porque se exige mucho a sí mismo pero también creo que tendría que vivir una vida más acorren su edad sí hace un favor ¿por qué no le preparás una linda bandejita y le llevas el desayuno a la cama si se pone un poco contento? ya, Federico ¿no se va a ir? cojo, cojo Federico Maya corta ¿qué? no, ¿por qué? porque es demasiado temprano en la mañana para que ya estés en línea permanente con el teléfono buenos días gracias Maya en línea permanente con el teléfono esa época donde se usaba el teléfono hace un millón de años que no se usó tanto ¿no? ¿alguien sigue usando el teléfono? hola Ismael ¿qué tal querido? ¿cómo te va? soy Malala mirá te llamaba porque quería saber si seguías teniendo ese negocio de antigüedades es que vos ah, bárbaro bueno no, no, no es que yo quiera venderte nada mi amor no, yo soy muy joven para eso, claro no, lo que pasa es que quiero conseguirle trabajo al hijo de un amigo mío ¿es posible? yo creo que va a ser posible que estén trabajando lo que pasa lo que pasa lo que pasa es que yo no, no señor yo voy a dejar esta pana y con baltazo a la agua fría pero escúcheme ¿y quién va a llevar esto a la... ¡ay! ¡Roberta! 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 ¡Arriba! ¡Pero qué manera tan descolijo de dormir! ¡Levantarse rápido que pichoros ya para ti para el colegio! ¡Ah! ¡Está remolona! ¡Yo arreglo esto! ¡Greta! ¿Qué pasó? ¿Compró páprica como le encargué? ¡Antoine! ¿Y dónde está? ¡Yo no la encuentro! ¡Ay, Antoine! ¡Antoine! ¡Siempre depender de la pobre Greta! ¿Qué va a hacer el día que yo no esté más? ¡Vivir! ¡Que paz! ¿Puedo hacer una pregunta? ¡Sí! ¿Qué mejor elegir la verdad sin saber lo que va a pasar o la mentira y la certeza? ¿La mentira? Mira, con la verdad se llega siempre lejos. Hay mentiras piadosas que son muy útiles. Pero no escucha cocineras y a Nicolás. Elegir siempre la verdad porque como decir poeta la verdad aunque amarga y duele el mal evitar suela suele. ¿Está clara? Sí, clarísimo. ¿Estás haciendo trabajo para colegia? No, no, no. Es para la vida. Gracias, Greta. ¡Uy, Spice! ¡Querés callarte! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Desde dónde venía usted? Del cuarto de los chicos me quedé a dormir con Martín. Ah, pues, entonces, ¿quién está durmiendo en su cama? ¡Papá! Mirá, mamá, vamos a salir adelante, ¿eh? Sí, mi amor, yo sé que vas a salir adelante. Estoy contenta, estoy contenta. Chao, suerte, mi vida, suerte. Nico, please, a vos te sobran las faltas, por favor. No, Maía, no, cortala, por favor, no. Esperita, Nicolás, el verso del buen alumno, César Federico, ¿no, amigo? Eh, mira, Maía, si te querés ratear, hazelo. Está bien, igual yo no te voy a aguchonear porque no soy como vos. Esperado. ¡Y acá! ¡Ay, Dios! Vamos a arreglar un parricocito. Dale, Maía, ¡Y acá! ¡Y acá! ¡Es un recicópata! ¡Qué miedo! Es que, a ver, Maía, Maía de mi corazón, mi vida, mi cielo. Eh, a ver, vos armaste un quilombo enorme y te metiste con un psicópata. Moraleja de esto. Tengan cuidado, no se metan con ningún psicópata porque son muy peligrosos y este chabón está loco. ¡Papárense de escucharme! ¿Vos salís por acá? No, 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 señor. ¿Y sabes que vos estoy buscando una familia con una familia? Me da mucho miedo. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, está confundida! ¡Acá no hay nadie! ¡No hay nadie! ¿Qué fue que estaba en el patio a la noche? ¿Pero que se quedó todo el día en el patio esperándola a que salga? Eso ya pasa a otro estadio de psicópata y ya no sé qué es más grave que psicópata. Es como... Es como... ¡Qué miedo! ¡Y se movía! ¡No, no, no, no! ¡No ve que está confundida! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie que usar anteojos más seguido! ¡Greta! ¡Sí, eso le pasa por Coqueta! ¡Greta! ¡Greta! ¡Greta, ¿dónde estás? ¿Se ha reído? ¡Ah! ¡Ah, me acuerdo de ese antiguo! A ver... Nadie olvidaba de que existía eso. ¡Y por la mugre que hay! ¡Hace mil años que no viene nadie! ¡Voy a poder jugar re bien a casa! ¡No, Robertita, mi amor! ¡No va a poder ser! ¿Por qué? ¡Yo me voy a recuidar y vos no te preocupes! Escuchame una cosita. ¡Fue peligro! ¡A mí me encantaría que vos te puedas quedar acá! ¡Pero de verdad no podés! ¡Porque si nos descubren nos van a echar a las dos! ¡Vamos a ser dos de que vivamos en la calle! ¡De verdad no me puedo quedar acá! ¡Está veniendo todo esto! ¡Sí, adelante que enseguida... ¡Pobre hombre! El anuncio me dijo... No, no, no le dije. Yo soy Titina. Titina. Titina Ramos. Titina Ramos. Pero ella ya sabe quién soy. Ah, bueno. Titina Ramos. Titina Ramos. Ramos. ¿Qué situación incómoda? La señora me está buscando... Bienvenida a casa, Titina. ¿Necesitabas algo? Eh, señor Federico... Ah, eh, señor Matías. Sí. Vino. Hágalo pasar por favor al escritorio. Dígale que yo me voy a pegar una ducha y... Muchísimo gusto. Tiene que estar con la ducha y... Tiene que estar con la ducha y... Chau, madre. ¿Te escucho? Yo vine a decirte una sola cosa. A Raúl te lo regalo. Te lo regalo con moño y todo. Pero con mi hijo no te metas, eh. Porque te hago puré, mira. Ay, Titina, mi amor. Cálmate un poquito. Vení. Toma asiento, por favor. Yo estaba pensando... ¿Vos pensás? Sí. Pienso. ¿Qué si es? Pienso que... Me gustaría terminar con esta guerra entre nosotras. Quiero que seamos amigas, Titina. De verdad. Quiero que enterremos el pasado. Y para demostrártelo. Adoraría ayudar a Damiancito. Mi hijo no necesita tu ayuda. Y con respecto a la amistad que me estás proponiendo, no me hagas reír porque no te creo nada. No sé qué busca con ayudarlo. Me confía la sos, Titina. Mira vos. Lo que pasa es que vos no sabés qué hacer porque Raúl no te da bola. Entonces querés recuperar. No, ¿no la ven? O sea, ellas están de costado. O sea, si yo estoy así, mi vista panorámica llega a ver... O sea, qué sé yo. Yo no, no es que mi vista está así y solo miro, veo el celular y no veo otra cosa. O sea... Vista panorámica. Vista panorámica. No entiendo, Fede, por qué querés hablar con el psicólogo de Martín. Yo lo veo bien. No, no está bien. Anoche se hizo piso en la cama. ¿Pero qué no? Fede, Fede, ¿qué? Es algo para hablar con un chico le doy hoy. En temor de las costadillas. Tranquilo, eh, descansado y no vayas a alcohol. No, no, no me puedes hacer esto y si no voy a alcohol, ¿qué hago? No sé, te quedás acá y te divertís. Llamás un amiguito y se quedan a jugar acá en casa. Eh, Matute, ¿me acompañas a la oficina? Sí. El sueño de todo chico y él está como... Andá a jugar a la pelota, macho, viejo. Vamos, divértete, vamos. Y si no le gusta... ¡Ay, Tomás! ¿Qué pasa acá? Tiene que volver a usar pañal. ¡Vaja, Tomás! Fue un accidente que le puede pasar a cualquiera. Yo cada vez que me río me pillo, por ejemplo. ¿En serio? Sí, siempre. Fue un lío terrible porque vengo en lo que estaba yo. ¡Shh, shh, shh! ¡Shh, shh, shh! ¿Qué momento entró? Yo no dije nada. ¿Qué dijo? Tomás, yo buscó por toda la casa. ¿Dónde está? ¿Qué pasa, Greta? ¿Cómo qué pasa? ¿Me tomás para la cachota? Ah, después yo me llora, que digo malas palabras. ¡Cachota, cachota! Usted no enseña a mí a hablar correcta castellana, ¿sí? Vamos inmediatamente para la colegia. Vamos a cargar... No, yo ya lo llevo en Greta. No, 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 yo tené que ir para oculisto porque tenerla visto mal, tenés que cambiar lentos. ¡Che! ¿Qué es esa cara? Tenés que festejar que no vas a colegio. Uf, por lo que me voy a divertir. Fede me dijo que invite a un amigo, pero a mí esa es la misma. Es un simple esplazamiento afectivo sobre el objeto que en realidad deseamos si está en el inconsciente. Claro, claro, sí, no, por eso yo siempre pienso lo mismo. ¿Por qué no vas al playroom? Andá al playroom, andá al playroom que tuve una idea. No, bueno, primero me cambias. Dale, dale, nos encontramos en el playroom divinos los dos. Claro. Mamá, no me des más vueltas. Esa mujer dijo que siempre estuviste enamorada de otro hombre. ¿Qué pasa? ¿De papá no? Ay, delfinita querida, la peluquera le afectó el spray. Mamá, yo no soy Sofía, no soy idiota, así que quiero saber la verdad. Bueno, está bien. Está bien, mi amor. A mamita le gusta otro hombre. Y si puedo rehacer mi vida, la voy a rehacer, ¿entendés? No entiendo. Hace poco que te quedaste vio y ya estás pensando en otro tipo. Bah, tu padre tampoco era tan perfecto. Ah, listo, ahora me vas a hablar mal de papá. Mirá, delfinita, le estoy hablando a la adulta que llevas adentro, por favor. Yo también soy grande y adulta, ¿eh? Y sé muy bien lo que hago, querida. Lo que tendría que estar un poquito más atenta, con respecto a Federico, digo, ¿no? Sos vos, mi amor. Un poco más amorosa, más cariñosa. Ojo, que el cardito es muy peligroso, te aviso, ¿eh? ¿Por qué decís eso? ¿Viste algo? Vos. Cuídate. Nada más. ¿Viste algo vos? Quiero que me digas si viste algo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás escondiendo la poberta en una sábana para llevarlo al Playroom con Martín? ¿Por qué no entendés? El nuevo solitario me mandó un mail diciendo que se arrepentía. Ahora me quiere conocer en persona. ¿Qué va a tener ahí? A mí, digo yo, ¿no? No tenés que aparecer. Cuanto más tardes en darle bola, mejor va a estar más enganchado. Bueno, sí, puede ser que tengas razón, pero a mí me gusta que él venga, ¿entendés? Y me quiere conocerlo. Voy a poder ver la cara, voy a poder ver cómo es. Si le gusta, necesito que me ayudes, por favor. ¿Qué trabaja en mí? Pará, ¿qué pasó? Yo solo me estás siguiendo. Ah, ¿el tipo en serio ese? Ay, no seas así, fachadale. ¿Qué te hizo de eso? Nada, lo echarán del club por todo lo que le hicimos. Bueno, ¿y? ¿Cómo el nena? Mirá si me quiere raptar y me quiere pegar, fachadale? ¡Ay, basta! A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. En este caso creo que Maya, a ver, Maya actuó bastante mal con Facha porque Facha quería ayudarla a defenderla de toda la mierda que le hizo ese chabón y ella no lo dejó y lo trató bastante mal, así que es normal que Facha actúe así. Pero ahora está en una situación de vida o muerte porque ese chabón tiene una cara de psicópata, de violador, abusador y todas las cosas horribles que puede haber, las tiene todas juntas en un combo. Es como el combo más grande de McDonald's. Ese combo es este tipo, pero sería como un McDonald's muy siniestro. Y ahora, un poco se lo merece porque ella actuó bastante mal, digamos que lo cagó, trompabas con un montón de chicas y hicieron que lo echen del trabajo. A una persona que está psicópata, déjala tranquila con su locura, pero no te metas porque después te encendían el auto y después están como en los Simpsons, pero yo no encendía el auto de Skinner, lo juro. Bueno, si no entendieron a qué me refiero, bueno, nada. Con esta peliculita de terror, va. Por favor, ¿me podés ayudar? Mirá, chiquita, yo no voy a hacer un títere tuyo que te sigue tu capricho de nena rica, ¿está? Yo te voy a ayudar y vos después vas a venir. No te metas en mis cosas, no me molestes más, tus cosas son tus cosas. Escuchate. Maya, vos estás segura que no son ideas tuyas, ¿no? ¿Eh? Qué miedo de dejarlo hasta acá. Esta vez terminó muy tenso todo. La verdad, ese chabón me da mucho miedo. Espero que nada, que no le haga nada. Así que bueno, con esta tensión, nos vemos. Entonces, la segunda parte, el domingo, siempre termino reaccionando más en la primera parte porque me cebo, pero si llego a reaccionar a todo el capítulo, realmente sería un video demasiado largo y no sé, creo que no querrían ver un video tan largo. Así que prefiero seguir reaccionándolo de mitad a mitad. Porque entre los comentarios que digo y entre que yo no saco partes de la novela, la dejo lo máximo que puedo porque trato de que sea lo más... O sea, que sea tipo como ver una novela juntos. Yo creo que esta sección es una sección que me gusta hacer porque a pesar de que quizás no lo ve muchas personas porque no le puse un título como para que se posicione bien, ¿no? No puse reacción a Floricienta. Esta sección se llama Reviviendo Floricienta porque no tiene gracia poner reacción porque una reacción es algo que... Por ahí es algo más esporádico para mí. Pero en cambio esto es revivir porque vamos a ver todos los capítulos hasta el final. Vamos a ver todos, todos los capítulos. Estos videos no están monetizados. Igual mi canal tampoco lo está. Pero por suerte no me bloquean los videos. Así que no importa que no estén monetizados. O sea, cuando me moneticen el canal toda esta parte de videos va a ir directo todo para Cris. Pero Cris, puedes llevarte toda la plata. No me interesa. Porque me interesa compartir este momento con ustedes. Para mí es re lindo poder ver una novela juntos. Porque es como... Que eso es lo que tienen las reacciones. O ver algo en conjunto. Que quizás si uno ve las cosas solo no le divierte tanto como cuando lo ves con alguien más. ¿No les pasa que ven una película con un amigo y la pasan 10 veces mejor que si la ven solos? ¿No les pasa? Bueno, a mí me pasa todo el tiempo. Porque a mí me hace feliz ver a la otra persona feliz. Entonces cuando veo a la otra persona feliz disfruto mucho más que verlo sola. Y aunque yo esté sola acá en mi habitación yo me imagino que estoy con ustedes. Entonces me parece mucho más divertido. Y bueno, nada. Sin más preámbulos con mi gorila y mi vasito con agua me despido. Hasta un nuevo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!